Otra vez el bolso, todo el mundo a vacilar Yumañi en la película, la hora está de moda Yumañi en la película, la hora está de moda Tiene ha sido difícil, yo se las voy a contar Yo se las voy a contar, para que gocen un poco Vamos mundi, vamos chela, otra vez el bolso Amigo vamos a ver, de que se trata Yumañi Amigo vamos a ver, de que se trata Yumañi Un juego muy real, cuando se las dan los lados Los lados van a rodar, aquí comienza la frase Yagua, es bastante original Yumañi en la película, la hora está de moda Yumañi en la película, la hora está de moda Yumañi en la película, la hora está de moda Tiene ha sido difícil, yo se las voy a contar Yo se las voy a contar, para que gocen un poco Yumañi en la película, la hora está de moda Yumañi en la película, la hora está de moda Yumañi en la película, yumañi en la película, la hora está de moda ¡Lanza los dados! ¡Lanza los dados! De aquí para allá Los dados ¡Yumanji, de moda! Así señor Y lanza los dados Y lanza los dados, chagua Y lanza los dados, mundi Y lanza los dados, chela Engáñalo, engáñalo Y darle la vuertecita Y darle la vuertecita Y verás que desaparece Tíralo, tíralo pa' aquí Tíralo, tíralo pa' allá El vacile de ahora, Jumanji La moda, de moda La película de moda, Jumanji El vacile de ahora, los dados Y la película de ahora, Jumanji Emocio otra vez, Emocio otra vez El castigador, el castigador El arrollador, el vacilador Los dados, los dados Engañado, engañado Y darle la vuertecita Y darle la vuertecita Tírate, tírate Y verás que desaparece Y verás que desaparece Emocio otra vez, Emocio otra vez Y Emocio otra vez, Emocio otra vez Emocio allá, Emocio allá Con el rey, con el rey Que va a partir, que va a partir Que va a partir, que va a partir De los dados Que va a partir Que va a partir, que va a partir En los dados Con la mudi, con la chela Con la joven, los cincones Y va anácalo, engánalo, engánalo Y darle la vuertecita